hola amigos el día de hoy vamos a quitar la contraseña o el patrón o el pin que tengan en su dispositivo antes que nada saquen lo que es el chip y la memoria porque esto va a borrar todo el teléfono y como ven pues tiene el bloqueo de pantalla vamos a quitárselo vamos a apagar lo que es el teléfono antes que nada y puedes comentarles que esto borra todo el teléfono es de la compañía cricket como les comentaba voy a dejar lo que es el modelo en el título del vídeo ya que pues tiene un nombre bastante complicado y vamos a ahora si una vez que se haya apagado vamos a presionar lo que es volumen arriba y el botón de encendido presionamos volumen arriba y el botón de encendido los dos al mismo tiempo hasta que nos aparezcan unas letras en blanco y vamos a seleccionar con el volumen hacia arriba vamos a movernos y seleccionamos con el volumen hacia abajo vamos a ir a donde dice recovery que la número 1 y de ahí le damos volumen hacia abajo para entrar a la opción de recovery le damos volumen hacia abajo y aquí ya saldría lo que es el logo de android y vamos a esperar unos segundos aquí presionamos el botón de encendido seguido del botón de volumen arriba ya aquí simplemente nos movemos con los botones de volumen y seleccionamos con el botón de power vamos donde dice whip caché seleccionamos y de ahí verificamos esperamos a que se haga el proceso de ahí vamos a ir donde dice whip data factory reset de aquí donde dice factory data seleccionamos esa opción y le damos el botón de encendido para verificar esperamos a que se haga el proceso y una vez que se haga el proceso pues seleccionamos la primera opción para que el teléfono se reinicie y empiece a hacer lo que es el formateo vamos a esperar unos minutos a que reaccione lo que es el teléfono a veces suele tardar menos ya depende de lo que tenga el teléfono a veces suele tardar de dos minutos y medio a tres más o menos y así quedaría lo que es el teléfono si se llegara a desbloquear de cuenta de google en el canal va a haber un vídeo de cómo hacer el desbloqueo y eso ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar deja su like y los estaré viendo en un próximo vídeo amigos hasta la próxima